Bueno, buenos días a toda la audiencia de Canal 6. Nos encontramos en un nuevo espacio de cara a las elecciones de noviembre. Para los que aún no nos conocen y se van sumando, somos Fabiana y Ariel, ambos candidatos a consejeros escolares de la lista 506 del Frente Juntos. Hoy vamos a puntualizar y enumerar una serie de puntos en los cuales venimos trabajando con Ariel en encuentros periódicos y en los cuales tenemos puesta la mirada para trabajar desde el consejo. El primer punto ya es referido a equipamiento escolar. En este punto, a esto se refiere, seguiremos gestionando provisión de muebles y demás equipamiento escolar. ¿Por qué digo seguiremos? Porque sabemos que se recibió una partida de mobiliario en el distrito, pero no fue suficiente para todas las escuelas, por lo tanto hay que seguir trabajando en eso para poder cumplir con lo que cada una necesita. El deterioro de las escuelas de los mismos es constante, hay que renovar armarios, hubo escuelas que tuvieron en situación de no poder empezar las clases justamente porque no tenían el mobiliario adecuado que se necesitaba para encarar este año pospandemia. Otro de los puntos, y es uno de los puntos que siempre venimos hablando y destacando, es la inversión tecnológica. Creemos de suma importancia gestionar recursos que permitan lograr gradualmente la conectividad tecnológica y la comunicación digital en todas las instituciones. También en este punto sabemos que se está trabajando desde una empresa, pero no se ha logrado todavía en todas las escuelas y en las que se ha logrado la conectividad no está funcionando como debería. Entonces eso es algo que hay que seguir trabajando. Y otras cosas cuando hablamos de sostener a largo plazo estas inversiones, inversiones, un claro ejemplo son las aulas digitales móviles, que son los carros con las computadoras, que están en las escuelas sin uso, desactualizados, bloqueados y con faltantes, los que se llegó en un momento a mandar para arreglar no volvieron más. Entonces, bueno, eso es una deuda pendiente en la que queremos trabajar. Bueno, buen día. Para continuar con los temas desarrollados por Fabiana, voy a hacer mención a otro de los temas que incumben al consejero escolar, como es el de infraestructura. Consideramos que aún hay mucho por resolver. Y si pensamos en los espacios escolares como ámbito de buen vivir, será oportuno ir renovando los actuales vidrios y cambiarlos por vidrios tricapa. Esto pensado del marco de política de cuidado, que son aquellas políticas que garantizan la seguridad de todo aquello que transitan un establecimiento educativo. Este año tan particular, hay mayor demanda del consejo escolar. Cuestiones que antes se resolvían desde las asociaciones cooperadoras, hoy pasan por el consejo. Por ejemplo, cuestiones sencillas como eran renovar lámparas de luz, arreglar picaportes, renovar cerraduras, hoy son todos temas que trata el consejo. Así que hay que estar atentos a estas problemáticas que son sencillas y a otras que son más complejas, como puede ser electricidad o gas. Nuestras expectativas, si las ciudadanas y ciudadanos nos acompañan el 14 de noviembre, como ya lo hicieron el 12 de septiembre, radican en generar un trabajo articulado desde el interior del consejo escolar con quienes permanecen, los consejeros que permanecen, y con quienes vayan ingresando. Esto es nuestra intención, trabajar en un ámbito positivo y proactivo entre consejeros, pero también con el personal administrativo. También pretendemos una participación responsable y estar en sintonía con los distintos actores de la gestión educativa. Por ejemplo, en la unidad educativa de gestión digital, VGD. Cuando participemos, vamos a participar responsablemente. Y para finalizar, deseamos un consejo que priorice las condiciones laborales de auxiliares, docentes y directivos, para que sea más simple y sencilla su labor diaria. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.